Un saludo muy especial, les habla Eutimio Mejía Soto, contador público, docente investigador de la Universidad del Quindío en Colombia. Bajo el contexto del nuevo enfoque de la profesión contable frente al mundo globalizado, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro de Perú, acompañados de prestigiosos docentes, investigadores y unas directivas comprometidas con el desarrollo de la ciencia contable, han promovido un importante evento de carácter internacional donde participarán investigadores de distintos países en América Latina. Este es un espacio académico al cual estamos invitando a estudiantes, profesionales y directivos que puedan darse cita en este escenario de reflexión, en este espacio de construcción de conocimiento contable. Y tendré la oportunidad de compartir con los asistentes una conferencia que hemos titulado la contabilidad y su compromiso con la sustentabilidad ambiental, social y económica. Sea esta la oportunidad para invitarlos a participar activamente en el 17º Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Contables y Financieras, Conecoff, Huancayo 2017.